La mujer es como un espejo, ella simplemente es un reflejo del trato que su marido le da. En un pequeño pueblo había un muchacho que era el más guapo y fuerte de todo el pueblo. En ese mismo pueblo había una muchacha que era la más hermosa. Brillaba como un diamante, su espíritu radiaba hermosura. Este muchacho la conquistó. Se casaron y a los años el semblante de esta muchacha cambió, decayó. La gente en el pueblo ya no la reconocía. Su belleza se volvió amargura, cambió su sonrisa por enojo y un día su esposo llegó a casa. La vio toda amargada y resentida y dijo Físicamente no eres lo que antes eras, ya no tienes esa misma sonrisa. Ya no te amo y no quiero nada contigo. Y después de diez años de matrimonio la corrió de la casa. Ella se fue con su padre. Los años pasaron y un día en un mercado vio a la mujer más hermosa que la había visto en toda su vida. Se la acercó y se puso a coquetear con ella y le dijo ¿Me podrías dar tu nombre? Ella lo miró y le dijo ¿No me reconoces? Él dijo Yo nunca te había visto en toda mi vida. Ella respondió Yo antes era tu esposa. En eso el papá de la muchacha se puso frente a él y le dijo Caballero, yo te entregué un diamante y tú me la trataste como piedra. La razón por la que mi hija se volvió fea y amargada es por el maltrato que usted le había dado. Ella nunca perdió su hermosura. Yo simplemente con mi amor y cariño le devolví lo que usted le había robado. Ahora, esta muchacha es un reflejo del amor que yo, como padre, le he dado. Tal como fue un reflejo de tu maltrato. Todo hombre se casa con una mujer que la atrae. Promete cuidarla, protegerla y después con el tiempo los hombres dicen Ya no te quiero. Has cambiado. Espera. ¿Quién la cambió? Porque antes de conocerte, brillaba como un diamante. Una pregunta. Si ella no era así de renegada y fea antes de conocerte, ¿qué cambió? Tú. Tú entraste a su vida y la cambiaste con tu maltrato. Ahora, ¿qué podemos hacer si quieres una mujer hermosa? Tratala con dulzura. ¿Quieres amor? Dale amor. Si quieres ver algo romántico, siembra algo romántico. ¿Quieres ver alegría? Siembra alegría. Si te casaste con un diamante y ha perdido su brillo por tu maltrato. Cambia para ser mejor. Tu amor puede hacerla brillar una vez más. Como maridos, tenemos que ser el reflejo del amor que nos dan nuestras esposas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!